En tierras del Catatumbo no solo se ven las dificultades diarias que atraviesa la comunidad, también se refleja el harto y correcto trabajo que campesinos realizan constantemente para con cada uno de los productos que son labrados con sus propias manos. En esta oportunidad, desde las tierras de San Calixto, un líder campesino de la zona explica la técnica para embolsar el plátano. Lo primero que hay que hacer es preparar la mata, quitarle todo lo que está alrededor, quitarle también la bellota, lo está haciendo Jairo, vamos a quitarle la bellota, con cuidado, listo. Luego vamos a armar entonces el plateo Jairo, y este sistema nuevo de plateo, de colocarle la bolsa al recimo. Vamos a colocarle primero que todo la lapita, lo metemos ahí en este sistema, debido en redondo, por todo el redondo del aro. Bueno, ya tenemos básicamente la pita ya asegurada, vamos a dedicarla para acá. Ahorita vamos a colocar ya lo que es el embolsado, la bolsa, la bolsa hay que hacer un nudo en la parte de abajo, es una bolsa especial, tiene huecos para que las plantas, los plátanos puedan respirar bien, se les hace un nudo en la parte de abajo, y se les introduce también por dentro algo para peso, pero eso está hasta el final. Porque anteriormente también estábamos embolsando el plátano acá, pero tocaba con escalera. Bueno, ya listo, colocamos la bolsa, ahorita vamos a meterle algo por dentro. Bueno, ya siempre utiliza una piedita, utiliza algo que dé peso para que la bolsa pueda bajar. Perfecto, ahí le colocamos esto, mire, ya la bolsa baja. Y ahora si vamos a proceder a al forrar, embotellar. Tiene que ir hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, de ahí sale. Está perfecto, está ahí ya bajo, bajo el aro. Y mira automáticamente ya queda, queda la bolsa agarrada con el nylon. Y ahí procedemos ya a amarrarlo. Es amarrarlo. Colocarle una, una estaca para que el recimo quede sujetado y no se nos vaya a caer. Estamos en pendiente, ¿no? Estamos en pendiente. Bueno, aquí estamos, fortaleciendo la economía campesina con esta nueva técnica, técnica para embolsar el plátano. Desde la finca San Cayetano, Vereda La Quina, zona rural del municipio de San Calixto, norte de Santander, campesinos recogen sus productos por medio del proceso idóneo para no maltratar el cultivo y fortalecer la economía campesina por medio de esta nueva técnica.